¿Qué es la Unión Europea? Hizo atributos de su función y dejó sin efecto, llamando a formar un gobierno de tecnócratas y posiblemente nuevas elecciones. ¿Cómo afecta esto a la Unión Italiana? Y no solamente a la Unión Italiana, sino a la Unión Europea en general. A ver, en el pasado se tenía una Unión Europea mucho más fuerte, porque estaba erigido, o una de las personas fuertes de esa Unión, o un personaje fuerte de esa Unión, era la señora Merkel. ¿Qué sucede? Viene Brexit, se empiezan a copiar estas ideas. Que es un golpe a la Unión Europea. Que es un golpe a la Unión Europea. Que es la unión de un miembro. Que era muy importante. Un miembro importante. Gran Bretaña. Es más, el aporte del Reino de la Gran Bretaña debe ser asumido por los demás miembros de la Unión. Evidentemente. Ahora, ¿qué sucede? El Cinco Estrellas, como se le dice a este movimiento de las Cinco Estrellas en Italia, estaba propugnando que hasta uno de las personas era un cómico. Un público, sí. Un cómico, que era Pepe. Entonces, quería sacar a Italia de la Unión Europea, porque siguen los temas de los inmigrantes, de la migración que viene de otros países de Europa. Y se unió a la Liga del Norte, que está en la misma línea. Exactamente, que está en la misma línea. Que han querido inclusive fraccionar a Italia, ¿no? Exacto, que es el viejo, que era el desiderio del gran Maquiavelo, que era la Unión de la Italia, que el Maquiavelo escribe el príncipe al gran Lorenzo de Medici, que era la reunificación de la Italia. Que se logró finalmente. Que se logró finalmente. Al final del XIX. Exactamente. Entonces, al final, doctor, estos movimientos que son en contra de la Unión de Europa, que yo considero que son bastante negativos, porque ¿dónde está la fuerza? En la Unión. ¿Y cuál es la belleza del proyecto? Ahora es la tercera economía europea, la de Italia. Exacto. Y eso preocupa mucho a toda la Unión Europea. Exactamente, porque también tiene, concatenando eso, también tiene problemas en lo que sería Alemania. Pero España también, decíamos que la propuesta de moción del Partido Socialista y una alianza con Podemos y sectores... Con Podemos, sí, para por una moción de censura sacar a Rajoy. Pero también hay una cosa, doctor. Que es una preocupación de la Unión Europea, porque Rajoy es un proeuropeo muy fuerte. Exactamente. Y España es fundamental en la Unión Europea. Eso es correcto, pero también, lamentablemente, en el Partido Popular, suena muy feo decirlo, hay problemas de corrupción bastante... Ha sido duro el caso... Bastante grandes, entonces, al final, este quiere ahora ser presidente sin ser elegido. El Partido Socialista Obrero. Exactamente, el Partido Socialista Obrero Español. Y usted sabe lo que pasó con, en el pasado, con el señor Zapatero. Claro. Que nos llevó a la crisis hace algún tiempo. Y entonces, a don Mariano Rajoy lo quieren sacar. Obviamente, adentro, no podemos olvidar los casos de corrupción. Y entonces, también... Ha sido un golpe duro para el Partido Popular. Claro. Y además, una excusa, también, para unas elecciones anticipadas. Para unas elecciones anticipadas. O un voto de censura. Un voto, una moción de censura. Pero también tiene que la señora Merkel no gana con la mayoría aplastante. Tuvo que pactar con el segundo partido de corrupción. Exactamente. Y si vamos... Pero con una derecha que va creciendo. Partido Nacionalista, también, anteuropeo. En Alemania, por primera vez en el Congreso. Exactamente. Que nos recuerda a los nazis. Vuelven al Bundestag. Con aquella consigna que prefiero bikinis que burkas. Lo cual es válido también. Pero si usted va, no vaya más allá. El único personaje fuerte ahorita en Europa es Francois Macron. Es que Macron también ganó las elecciones. En Manu Macron. Para fortalecer mucho, pero es Macron. Exactamente. Lo que es la propuesta francesa de unificación de Europa. Que la unificación de Europa. Salvar lo que fue en el 57 de la Comunidad Económica Europea. Es correcto. Y la Unión Europea con Mastricht en 92. Con Mastricht y todo aquello. Pero también tiene que la señora May en Inglaterra no está tampoco tan fuerte. Hay un replanteamiento en Gran Bretaña a ver si se vuelve a la Unión Europea. A la Unión Europea. Porque al final del proceso del Brexit, después de casi dos años, donde vamos ya a cumplir dos años después de la elección, esa elección no fue, o esa votación no fue lo mejor. Pero, honestamente, y salen de la Unión todavía no han terminado ese proceso. ¿Qué otro criterio tiene sobre la parte de Inglaterra? Tú que has estudiado mucho el tema. Bueno, mire, al final le voy a decir algo. Cuidado, pasa el tiempo y no se lleva a cabo el proceso de salida completa de la Unión. Ahora, fue un mal ejemplo para los europeos el hecho de la salida de Gran Bretaña, que anima a otros también a replantear la posibilidad de salirse. Si usted se acuerda, hace tiempo, cuando Grecia, y todo esto se origina por lo de Grecia, que siempre se nos olvidamos de Grecia. Pero Grecia no se fue finalmente. Exacto, pero Tsipras hace... Que era el famoso Grexit. Que era el Grexit, exactamente. Tsipras pide la opinión. Perfecto, pero no era vinculante la salida de la Unión en esa votación. En este caso, Cameron sí hace caso al... Pero bueno, volviendo al tema español, no creo que se aplique la sanción. No, no debería. Aparentemente no hay mayoría para la sacada de Rajoy. No debería. Y convocatoria a elecciones. También hay una cosa, doctor. No olvidemos algo. El elector, al final, no quiere que atenten contra el bolsillo y su forma de vida. Bueno, más allá del drama de lo que significa también Cataluña para España. Exactamente. Y cómo han ido superando. Difícilmente. Difícilmente, pero bueno. Pero es que también hay una cosa, doctor. Entiendo usted. ¿Quién va a poder ejercer un poder a la lejanía o a la distancia? No, claro. Ya se ha negado la posibilidad de que Puigdemont vuelva a ser el que maneje la política. Exactamente. Entonces, llaman a otra persona que es afecto a Puigdemont y lamentablemente sigue el problema porque al final no se lo dio el objetivo, que fue la salida de Cataluña de la Unión. Y aparte de eso, Europa tampoco lo iba a reconocer. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor. A doctor Eduardo Díaz. Nosotros cerramos el recorrido por los escenarios internacionales hoy lunes, comienzo de semana, en la parte internacional, con la exploración muy importante de las elecciones colombianas. Veremos qué va a pasar en la segunda vuelta en el Balotage. Además, con una buena noticia de reabrir la negociación entre Donald Trump y Corea del Norte para la reunión en Singapur, eso minimiza un problema grave.